... Hace 35 años ya, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez atentó contra la comitiva del general Augusto Pinochet en el cajón del Maipo. Aunque el dictador resultó ileso, cinco de sus escoltas murieron acribillados. Y en las horas posteriores, la policía secreta del régimen, a modo de venganza, asesinó a cuatro opositores, entre ellos el periodista José Carrasco. El archivo 24 es de Rodrigo C. Siempre se planteó la eliminación física del tirano. Yo creo que si quedó vivo fue por el azar. Reivindicamos la acción desde el primer momento, porque la encontrábamos justa y sigue siendo justa. Una brutal venganza en las horas posteriores contra opositores elegidos al azar. Estaba en la lista de alguien, aparentemente, y cuando se activó la lista, no mataron. La operación Siglo XX o Patria Nueva pretendía cambiar la historia de Chile. La tarde del domingo 7 de septiembre de 1986, 21 combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 20 hombres y una mujer, atentaron contra la comitiva del general Augusto Pinochet. El objetivo era uno solo, terminar con la vida del dictador y de esta forma, precipitar la caída del régimen. Para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 1986 era el año decisivo en la lucha armada contra la dictadura. Lo que nosotros tratamos de hacer en el tiranicidio fue, en definitiva, dar una pequeña cispa de justicia, en términos éticos, de lo que significaba las violaciones a los derechos humanos, aniquilando al principal responsable, que era Augusto Pinochet. El plan original era un atentado con dinamita que haría volar la comitiva presidencial en el sector de las Vizcachas, una ruta que Pinochet recorría habitualmente cuando visitaba su residencia de descanso de El Melocotón. Se descartó porque justamente se descubrieron los arsenales de Carrizal Bajo, donde había una cantidad importante de explosivos que fueron requisados por la policía política de Pinochet. Y efectivamente eso fue lo que inhibió y frustró ese plan. Ante la falta de explosivos suficientes, se tomó la determinación de modificar lo planificado para intentar una operación tan audaz como temeraria. Los explosivos caen en Carrizal y al plan A hubo que pasar al plan B. Y el plan B era la emboscada. Emboscada de aniquilamiento que tendría como escenario la cuesta Las Achupayas en el cajón del Maipo. Ahí se ubicarían los 21 fusileros que tenían como misión matar a Pinochet. Los combatientes quienes estuvieron en terreno atentando contra Pinochet eran gente muy joven, de promedio 22 años, 23 años. Gente tan común como un gafiter, como estudiante de cine, uno de filosofía, un bombero. A todos los hermanos que se tomó en cuenta para esa operación se les preguntó si estaban dispuestos a participar en una operación, cual era, había muy pocas posibilidades de salir con Pinochet. No hubo nadie que dijera no. Exiliado en París hace casi 30 años, luego de fugarse de la cárcel pública de Santiago, Víctor Díaz tiene una historia familiar marcada por la tragedia. Su padre, el dirigente comunista Víctor Díaz López, fue detenido, torturado, asesinado y hecho desaparecer por la dictadura. Reivindicamos la acción desde el primer momento, porque la encontrábamos justa y sigue siendo justa. ¡Uno, dos! Los combatientes preseleccionados comenzaron a recibir entrenamiento en casas de seguridad. Repasaron su aprendizaje sobre armas, la elaboración de bombas caseras de la base de tarros de conserva. También fueron instruidos sobre formas de cómo evitar ser identificados bajo técnicas policiales. A modo de inspiración y para fortalecer la mística del grupo, los líderes de la misión reprodujeron el último discurso de Salvador Ayer. Superará otros hombres este momento que se amargó. Es indescriptible esa sensación de justicia, porque ahí supimos, seremos esos otros hombres y vamos a justiciar al tirano. El atentado dejó 5 escoltas muertos y 11 heridos de gravedad. Ninguno de los fusileros resultó lesionado. 10 de la noche, 55 minutos. Esta es la unidad móvil del Departamento de Prensa de Televisión Nacional. Estamos en el gabinete del señor Ministro del Interior. En consideración a la profunda conmoción interior que significa este hecho, el Supremo Gobierno ha determinado solicitar la declaración de estado de sitio en todo el territorio nacional. Hubo una pelea de poderes esa noche en La Moneda hasta que Pinochet salió en la televisión, justamente en Televisión Nacional de Chile. A todos estos recibimos un fuego intensísimo. Por delante, por delante, por los costados y por atrás y por arriba. Una imagen bastante amarga sobre la una de la mañana, porque en lo personal yo estaba convencido que se había acabado con él. Esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando. Y ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el maximo y la democracia. Pinochet se vio completamente sorprendido y superado por esta acción, porque dio cuenta de que se subestimó por completo, por un lado, el poder, el arrojo de un grupo guerrillero como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y por otro lado quedó el descubierto, la torpeza, la inoperancia, digamos, de su escolta. Y si hubiésemos sabido la respuesta que iban a hacer, tan cobarde, tan cobarde de parte de esos elegidos que abandonaron. El jefe de la escolta se tiró, Juan McLean se tiró por el precipicio, el jefe de la escolta de 1980. Después fue premiado, les dieron medalla y todo, pero efectivamente ahí los que cumplieron una labor de protección fueron los del primer auto, que eran carabineros. No estaba en nosotros rematar a los que estaban heridos. Es decir, ese altruismo nuestro, tampoco nadie lo cuenta. Contactado por 24 horas, el ex jefe de la escolta, coronel al retiro del ejército, Juan McLean, rechazó entregar su testimonio para este reportaje. Los protagonistas coinciden en que la destreza del chofer de Pinochet fue clave para evitar una muerte segura. Que fue tal vez el más valiente de todos. Su gente, su escolta, que logró sacarlo, pese a todo, las condiciones que se encontraba, sacarlo del teatro de operaciones, maniobrando, marcha atrás. Y con la ayuda del nieto de Pinochet, que fue bastante más valiente que el propio Pinochet, que se tiró al suelo mientras el nieto corría a las cortinas del Mercedes Benz para que pudiera tener visibilidad el chofer de Pinochet y maniobrar marcha atrás y sacarlo de ese lugar. Más allá de que no se haya cumplido el objetivo, lo más importante es que el Frente demostró en ese momento su tremenda capacidad que tenía. Y esas capacidades justamente están dadas por las convicciones, por la mística de las y los combatientes del Frente. El fiscal Fernando Torres Silva hace su arribo minutos después, acompañado por el secretario ad hoc para este proceso, Francisco Baguetti. En ese momento Torres Silva tenía la convicción que yo había entregado el armamento. Ahora, hoy día, 35 años, yo le puedo decir que lo entregué. Mi general, la figura sagrada de nuestro comandante y jefe ha sido víctima de un atentado. El ejército lo repudia, lo condena y no lo perdona. Luego del atentado se decretó estado de sitio en todo el país y la CNI comenzó un operativo de venganza que terminó con el asesinato de cuatro opositores al régimen. Civiles que nada tuvieron que ver con la emboscada en el cajón del Maipo y cuyos nombres figuraban en carpetas aquí en el cuartel Borgonio de la CNI. Invasión extraterrestre, diariamente a las 23.30 horas en Televisión Nacional. Se cita en forma urgente al Club Deportivo Papillón a una reunión en su sede social de Colina. Falso aviso de utilidad pública que en realidad era la orden de acuartelamiento para los agentes de la CNI. Han pasado poco más de 24 horas desde que el periodista José Carrasco fue secuestrado de su hogar por civiles no identificados. Su apresamiento ocurrió en la madrugada del lunes 8 de septiembre, horas después del atentado contra el general Pinochet y durante la vigencia del toque de queda y del estado de sitio recién implantado. Tras muchas horas de angustia e incertidumbre, familiares y amigos esperan el reconocimiento del cadáver. Última confirmación del brutal asesinato. Pensé que los habían secuestrado. Pensé que posiblemente no lo iba a ver más. Vivir esa sensación de que entren a tu casa, que boten la puerta abajo, que entren dos tipos, uno con una ametralladora que te la mueve. Yo estaba al otro lado de la cama y al Pepe lo agarran con dos, con una pistola y este otro que así, así, así. Es horroroso. Y el miedo que estaban los niños. Bueno, fue una situación de violencia extrema y de gran terror, porque se sabía, o yo sabía, que eso iba a terminar como terminó. Él había recibido varias amenazas y Juan Pablo Cárdenas, el director de la revista Análisis, toma la decisión de sacarlo a Buenos Aires. Y él llevaba ya algún tiempo en Buenos Aires y mandaba, pero todos los días. Un télex o llamaba, ya, pues cortenla, cuando vuelvo. Y se toma la decisión de decirle, sabes qué, yo creo que ya las cosas están un poco más tranquilas en términos de lo que te había pasado. Vuelve. Y vuelve. Pasa el atentado. Y lo matan. Además del periodista José Carrasco, la CNI detuvo al publicista Abraham Muscatblit, al electricista Felipe Rivera y al profesor Gastón Vidaurrázaga. Todos fueron acribillados a balazos. Solamente con el propósito de vengarse. No había otro propósito que ese que cobrar sangre por sangre por ese atentado. Fernando Paulsen, colega y amigo de José Carrasco, fue el encargado de informar la trágica noticia a la viuda del periodista y editor internacional de revista Análisis. Para serte franco, traté de ser lo más directo, rápido y darme el menor tiempo de rodeos para no causar más daño, digamos. Y probablemente lo más difícil que me ha tocado hacer en la vida. El saber está muerto. Aunque él me dijo, Silvia, hay el antecedente, está en la morgue una persona, o sea, todo, que es el Pepe, sí. O sea, si es que tranquila, mañana vas a ir al amor. Se lo agradecí, porque no quería seguir en esa sensación de que a lo mejor era posible, si es que no era posible. ¡Noió! 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 Creíamos que el hecho de ser periodista te daba una dosis de protección mayor que cualquier otro chileno a la hora de las violaciones de derechos humanos, las barbaridades, la represión. Pero que nos fueran a buscar a la casa para matarnos, no lo habíamos visto así y básicamente el mensaje llegó de inmediato. En esta realidad no hay profesiones más protectoras que otras. Todos los chilenos son iguales a la hora de la represión. Yo hace muchos años que no lloro, no lloro por nada, ni por las alegrías, ni por eso que soy alegre. Entonces es como una carga que tengo. Es tal el nivel de violencia que tú recibes en una cosa como esa que algo te pasa, por lo menos a mí en el plano emocional. Yo veo, visibilizo esa secuela. Intento de magnicidio que podría haber cambiado el rumbo de la historia de Chile, pero que dejó víctimas colaterales, inocentes y profundas cicatrices en la sociedad chilena. No? 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 Gracias por ver el video.